El virus causante de la COVID-19 es un enemigo común de toda la humanidad que no reconoce fronteras ni razas. Por ello, solo la cooperación internacional puede enfrentarlo, consideró el embajador de China en México, Su-Kin Kiao. El gobierno y el pueblo del gigante asiático están conscientes de la importancia del intercambio y la cooperación, de ahí que esta nación comparta todo con los países y haya hecho todo lo posible por ayudar. China fue el primer país que detectó y reportó los casos infectados y el primero que lo enfrentó. El gobierno de China, priorizando la vida y la salud del pueblo, tomó una serie de medidas repetidas y estrictas de prevención, control y tratamiento. Con duros trabajos en más de dos meses, China pagó un enorme precio e hizo grandes sacrificios para convertirse en uno de los primeros países del mundo en contener la propagación del virus. Precisó que hay algunas regiones que mantienen un nivel de riesgo, pero en sentido general se optimiza la situación. Los trabajos que han hecho China han brindado al mundo una pareusa ventana de tiempo para prepararse y acumulando buenas experiencias no solo protegió a su propio pueblo, sino también a otros del mundo. Las prácticas de China demuestran que la humanidad puede vencer los virus e inyectan confianza a la comunidad internacional. No bajaremos la guardia, seguiremos tratando a los pacientes e implementaremos las medidas de control regulares para garantizar la vida y la salud de la gente y la plena recuperación del orden económico y social.